Quiero tenerte en mis brazos Y olvidar todo el pasado Desperate y no estabas aquí Regresa ya, te necesito junto a mí Te das conmigo Te das conmigo Perdóname Pasaré noches frías Sin tu amor Mi cielo será gris Sin tu amor No puedo imaginar mi vida Sin tu amor Haría todo, todo Por tu amor Por tu amor 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 Quiero tenerte en mis brazos Y olvidar todo el pasado Desperate y no estabas aquí Regresa ya, te necesito junto a mí Te das conmigo Te das conmigo Te das conmigo Perdóname Perdóname Pasaré noches frías Sin tu amor Mi cielo será gris Mi cielo será gris Sin tu amor Quédate aquí Quédate aquí conmigo Te pido por favor Quédate aquí conmigo Te pido por favor Quédate aquí conmigo Quédate aquí conmigo Te pido por favor Gracias por ver el video